Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Un momento de orgullo y autorreflexión! ¡Se viene el himno nacional! Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Suscríbete al canal! Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Vinicius Junior, uno de los gambeteadores más puros de los últimos años. Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda, atraer a los defensores hacia él y eludirlo para correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. ¡Ha comenzado el partido! ¡Ha comenzado el partido! ¡Heder Militao! ¡Danilo! ¡Alex Tellez! La pelota salió Y es aqueláter ahí Se va complicando esto muchachos, ¿no? Casemiro La juega profunda ¡Qué bien la hizo! ¡Gracias! 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 ¡Primera oportunidad del equipo! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Gracias! 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 Danilo La juega corta ¡Gracias! Ahí saque el lateral. Busca con el centro. Lo vio bien, busca el pase. Buena chance para la contra. La juega larga, a ver si llega. Deja atrás al marcador. Y Obetici al centro. Alex Telles. Alex Telles. Se lanza en velocidad por la izquierda. Pasa el hueco. Está habilitado. Revienta el peligro, saca violentamente. Esto será saque el lateral. Neymar. Neymar busca atacar por el lateral. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Neymar. Neymar busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Excelente control de la pelota. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Danilo. Eder Militao. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Es falta. Rechaza el balón para salir del agua. Marquinhos. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área. Y terminaron forzando el error. Salen de contragolpe. Decide abrirla por la derecha. Alex Tellez. Le saca la pelota y corta la jugada. Casemiro. Danilo. Abre juego. Y lateraliza el ataque. Falta infracción. Hay tiro libre. Danilo. Sumándose el ataque cada vez que puede. La tira larga. Evitando el medio campo. Y Ovetich. Recibe con peligro. Casemiro. Se adelanta. Y frena el avance rival. Gran pase a través de la defensa. Y Ovetich. El remate pegó en el palo. Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase. Buen panorama. Fue un brillante pase por arriba. Pelotazo al sector opuesto del campo. Vinicius Junior. Gran quite. Trabando con convicción. Se la saca de encima. Marquinhos. Corta el pase y tranquiliza. Vio el desmarque. Atención. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Marucic. Marucic. La tira lejos de su campo. Qué buena pelota le pusieron. Tiro libre por esa dura falta. A la barrera va ese remate. Allí están despejándola. Revienta el balón. Qué bien lo vio. Atención. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Rodrigo. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Puso todo lo contrario. Casemiro comete una falta innecesaria. Le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Saca el pelotazo para los delanteros. El arquero toma la pelota. Savic. Jovetic. Si controla bien se va. Jovetic. Esta es clara. Puede pegarle. Abre el juego por la izquierda. Marucic. Jovetic. Qué cerca se queda. La revienta sin complicarse. La revienta sin complicarse. Recupera. Vuelve a tener la posesión. La revienta. Largo pelotazo a dividir. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Busca el hueco. Ninguno se ha chico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. El arquero la manda lejos. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. A ver esta. Si me está en una buena contra puede terminar el gol. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Es de manos. Sigue avanzando a pesar de la marca. La domina. A punta. Dispara. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si aguanta. Casemiro. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos? La torre. Ninguno de los dos equipos ha tomado demasiado riesgo por ahora. Están tratando de hacer su juego pero con cautela. Pasa y cruza. Allí va el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como venía. Peligrosísimo ese centro. La defensa va a tener que impedir que esas acciones se repitan. La juega en largo. Cuidado que saca el remate. Ese fue un muy buen disparo. Ese pase fue espectacular. Qué forma de desperdiciarlo. Despeja arquero. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Neymar. Fred. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Se tira de palomita. Ese cabezazo no preocupa el arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores. E intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Danilo. Rodrigo. Linda pelota. Qué bien lo vio. Danilo. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Qué calidad. El envío de Neymar. Uh. Justito llega el corte. Fred. Tormento en uno. Se luce con esta atajada. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La saca justo con buen rechazo. Brillante control. Viva el fútbol. Mete en centro. Atención. Se anticipa. Y la aleja del área. Neymar. La filtra la carrera. Danilo. Tremendo corte. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Acá se miró. Distribuye por el costado derecho. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. Centro al medio. No. Así no. Un centro. La nada misma. A ver si la puede controlar. Gran corte. Intercepta y gana el balón. La aguantará. Gabriel Jesús. Y se luce el uno con esta atajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Un centro que no inquieta la defensa. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Abre la defensa con un pase entre líneas. Heder militado. Estaba atento para cortar. Marucic. Buscó profundo al delantero. Pero le cortaron el pase. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Tira un pelotazo largo. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Fred. Sin goles hasta aquí. El partido sigue entretenido. Pero sigue. Sigue 0 a 0. Hasta ahora, pasiones no faltaron. Un 0 a 0 muy entretenido. Eder militado. La tuvieron mucho tiempo en esa zona. Pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Tira un pase largo hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Neymar. Danilo. Rodrigo. Savic. La va sacando fuerte hacia adelante. Eder militado. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Reciben. Solo peligrosa. Danilo. El centro que viene. Enorme cabezazo. Buena tensión. Pero no fue bueno el cabezazo. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera. Y mejor centro. ¡Vamos! Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Cuidado. Ahí va el disparo. ¡Qué buena tajada del uno! Esta no es una tajada cualquiera. Sin. Bueno, no fue uno de sus mejores entros. Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención Ahora todos a correr para atrás La tiene que jugar hacia atrás Eder Militao Se la lleva Neymar La saca fuerte hacia arriba La juega hacia adelante Eder Militao Despeja lejos de su arco Fred La tira larga cerca del área Aleja el peligro por ahora Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera ¡Qué cabezazo! ¡Groiz al invado del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Trata de alejar el peligro con el despeje Salió y es saque lateral Abre muy bien la defensa con este pase Así le están marcando la infracción El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Pasó muy bien Rodrigo Rodrigo La juega bien hacia adelante Traba lucha y gana El balón La tira lejos de su campo Allí está quedándose con la pelota La revienta Largo pilotazo a dividir Interceptaron justo Ese pase al hueco No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa por el medio Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué pena La idea fue buena Pero así la ejecución Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza en el pase Abre el juego por la izquierda Qué buena pelota Le puso La agarró genial Aquí está Revienta la pelota Sin sutilezas Sigue adelante Con una genialidad Elude y pasa Allí va Saca el centro Neymar Revienta el balón Saca el pelotazo No Así no No llega a destino Neymar Eder Militao Rodrigo Para ustedes Neymar Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo Ahí saque lateral Casemiro Gana el balón poniendo la pierna Linda corrida por izquierda A ver qué pasa con esta La saca fuerte hacia arriba Jovetich saliendo con la pelota La abre por el sector derecho Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol Alex Tellez Jovetich No se puede entender Cómo falló En algo tan básico Como un pase Gracias compañero Fred Vinicius Junior Distribuye por el costado Derecho Se reanuda el juego Desde el lateral Casemiro Casemiro Busca meterla Corta justo y despejado Se dieron vuelta las cosas Y ahora De un arco Al otro No nos dan tregua Marucic La tiene pegada Al botín Que bien lo vio Atención Jovetich Estupenda reacción Arquero Salve a su equipo Un centro lamentable Ojo que respondieron Con una contra Quedaron muy expuestos Atrás Esta es clara Puede pegar Impresionante Disparo Por favor También Este raro Pusieron contra las fuerzas Al rival Generando muchísimas Situaciones claras De gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar Al final Manda la pelota Hacia adelante Neymar Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí Saca el pelotazo Para los delanteros Reciben Zona peligrosa Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Juega una pelota Larga Hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Saca el pelotazo largo Que contra tienen Por favor Abre el juego Por la izquierda Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Fred La juega hacia adelante La pelota La pelota salió Deja apagando el marcador Deja apagando el marcador Se viene el scan arriba Cabezazo Todo mérito del artero Es una pelota dificilísima Brillante atajada ¡Para la pelota! ¡No! 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 ¡Apa! Justito se iba para el judgmental Marquinhos. Fred. Revienta el balón. Alex Telles. Alex Telles. Se lanza con todo el ataque. Tremendo paro. Vento largo. Una vez más. Erraron de cabeza. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más. Hedder Militao. Neymar. Rodrigo. La controla Fred. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Y arranca la contra. Se planta firme. Y le roba la pelota. Falta. Tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. El arquero la saca larga y hacia adelante. El pelotazo hacia adelante. ¡Vamos! Lo barre fuerte. Esa apareció en infracción. El árbitro la cobra. Bueno. Parece que se salvó de la manilla. El árbitro lo está tranquilizando. Cuidado. ¡Vamos! Cuidado. Esta puede ser muy buena. La juega hacia adelante. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Se lanzan con todo en la contra. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La tira lejos de su campo. Rodrigo. Rodrigo. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Entra. Uy, May. Es infracción. Y a Betich. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Danilo. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Zavich. Pase largo buscándolo de arriba. Casemiro. Rodrigo. Danilo. Pase cruzado de Danilo. Saca el balón y aleja el peligro. Envío profundo a la carrera. Lindo pase abierto a la carrera. Esta es Clara. Puede pegarle. Forcejea y recupera el balón. Y el árbitro la cobra. Estilo libre. Estilo libre. Atención. Travesaño. 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 El arquero ya estaba vencido. Vinicius Junior. Neymar. Rodrigo. Gana la pelota con oficio. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Balón largo hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Edder Militao. Revienta el balón. Danilo. Sale a toda velocidad. Centro del coro. Cabeceo lo tiene. Saca la pelota sin complicarse. Alex Telles está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Vinicius Junior. Busca el hueco. Forzaron saque desde arriba. Allí forcejean por el balón. Ojo que la defensa está mal parada. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Qué bien lo vio. Atención. Centro la ría. Qué rápido recuperaron la posesión. Jovetich. Y arranca la contra. Marusic. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Métense. Ahí está el cabezazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Un gol en el momento justo. Antes de irse al descanso. Así es como se cabecea. Bien frontal. Ojos abiertos. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Este gol les permite controlar el partido. Pero queda muchísimo por delante. Rodrigo. Dani Gloff. Vinicius Junior. Fue un buen intento. Pero no alcanzó. Jovetich. Lo grant banner. Jovetich. No alcanzó. ¿Por qué? Rechaza el gol para salir de nuevo Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada No puede hacer pie Neymar, Gabriel Jesús quien domina el balón Sigue avanzando, decide abrirla por la derecha Recibe en zona peligrosa, celebra y cabecea Uy que pena, estuvieron muy cerca Vinicius Junior no pudo dar la dirección al remate Pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival Alex Telles lee bien la jugada y corta ese pase La saca fuerte hacia arriba Rodrigo Se la saca de encima Eder Militao intercepta justo a tiempo Alisson La aleja de su área Marosich La tira lejos de su campo Muy atento para bloquear el pase Lo vio bien Lo vio bien, busca el pase Es una falta clarita Que buena pelota le pusieron Lo vio bien Lo vio bien Es offside me parece, sí señor Amigos del fútbol Estamos ingresando en el tiempo adicionado Gabriel Jesús Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Y Ovetich Está bien ubicado para encarar Rodrigo Danilo La domina Rodrigo Muy buen control No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Que contra tienen por favor Le pega el arco Y esta, lo tiene Gol Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Es de dos goles Estaba presionado Giró Enganchó Escapó Y marcó un verdadero golazo Como aguanta la presión Que bien usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y quedan en posición clara Para rematar Ningún defensor Lo pudo parar Y ahora Lo están lamentando Se estira la diferencia Dos a cero es el marcador Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Alex Telles Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Es un pase que rompe la defensa ¡Viva! 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 Pintel de manos Joventich Si controla bien se va Neymar ¡Rodrigo! Amigos del fútbol ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Nos vamos al descanso! A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. El equipo quedó en una situación bastante comprometida. Están dos goles abajo y visiblemente golpeados por esa ráfaga del rival. El técnico va a tener que hacer ajustes en el descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Todavía están a tiempo de remontar. Por más que la diferencia sea de dos goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más sin descuidarse demasiado la ley del fútbol. Porque un gol más en contra sería fatal. Pasó muy bien. ¡Muyo, uy, 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 no mal que estaba ahí! ¡Saque de manos! Alex Telles se anticipa e intercepta. ¡Rodrigo, uy, 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 uy! ¡Viva Neymar! ¡Fred! ¡Gabriel Jesús! Alex Telles recibe con peligro. ¡Esto será saque el lateral. ¡Neymar! 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 Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Gabriel Jesús! Saca la pelota bien lejos del área. Casemiro. Señoras, señores, con ustedes Gabriel Jesús. Va llegando al centro. ¡Qué lástima, enhorabuena! ¡Atento para despejar en la zona caliente! Alex Telles. ¡Qué potencia tiene este muchacho! ¡Aguanta la remetida y gana la posición! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Upa! ¡Aguanten, corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Neymar! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Cuidado! ¡Esta fue despejado! ¡Vetió el disparo! ¡La defensa respira liberta! ¡Por poquito se salvaron! ¡Venga! ¡Tapa al arquero con un palotazo salvo! ¡Aleja el peligro de su arco! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! Ahora todos a correr para atrás ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Es corner! ¡Nuevamente tiro de gira! ¡Ojo que respondieron con una contra! Quedaron muy expuestos atrás ¡Fred! ¡Alex Telles! ¡Lleva el juego al sector opuesto! ¡Fred y el balón! ¡Neymar! ¡Lo toca clarito! ¡Estero libre! ¡Panjeta! ¡Marilla! ¡Lo que marca el árbitro! ¡Fuerte ya de tiempo! Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario ¡Marunzic! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Jovetic! ¡Busca ese pelotazo largo! ¡El avance se diluye! ¡De vuelta a defender! ¡Fred! ¡Neymar! ¡Intenta! ¡Un pase más y no! ¡Limpia con ese pase! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! ¡Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable! ¡Fred! ¡Con ustedes, Neymar! ¡Fred! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Dispara! ¡Está! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Así es difícil, ¿eh? Siguen probando desde cualquier lado ¡Neymar! ¡La tira larga cerca del área! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Nada que discutir! ¡Eder, Militao! ¡Fred! ¡Lindo pase que parte la defensa! ¡Fred! ¡Vuelve a ganarla! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Distribuye por el costado derecho! ¡Terrible balón! ¡Cabizazo terrible! ¡Gol! ¡Britado! ¡Britado! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Maravilloso comienzo de este segundo tiempo! ¡Amigos y amigas del fútbol! ¡Se nos viene un gran partido! ¡Un inicio de segundo tiempo! ¡Fantástico! ¡Fueron rápidos, profundos, efectivos! ¡Una contra estupenda! ¡Fue un contraataque brillante! Cuando un equipo logra esa combinación de precisión y velocidad, no hay nada que hacer. Agarraron mal parados a todos. ¡Ahora la diferencia es solamente de un gol! Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol. Pueden poner nerviosos a los rivales. La saca fuerte hacia arriba. ¡Le da de ahí! ¡Extraordinario arquero! ¡El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La juega Daria! ¡Corte crucial para salvar al equipo! ¡Y ahora se viene el contragolpe! De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Adivinó la intención! ¡Y se interpuso justito! ¡Cortan justo esa pelota! ¡Era una muy buena posibilidad! Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡La cruz a Daria! Vinicius Junior está muy marcado. No lo dejan jugar. Y es el jugador más peligroso del equipo, sin dudas. Él generó casi todas las situaciones de riesgo. Tardo o temprano le iban a poner un hombre encima. ¡Y Obetich! ¡A ver esta! ¡Si mete en una buena contra puede terminar el gol! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Abre muy bien la defensa! ¡Abre muy bien la defensa! ¡La juega profunda! Neymar no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza! ¡Le da directo! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Se desmarcó bien! Encontró la posición, pero simplemente no pudo definirla. ¡Neymar! ¡Rodrigo! 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 Un cos profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Balón largo por arriba! ¡Perfecto! Aprovechan bien el espacio por ahí. Marucic lo vio bien. ¡Busca el pase! ¡La revienta! ¡Largo pelotazo a dividir! ¡Busca a Belitán! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Rodrigo! ¡Me parece que quiere enganchar por adentro! ¡La mandalaza adentro! ¡La juega hacia adelante! ¡Neymar! ¡Pita el árbitro! ¡Falta clara! ¡Tiro libre! ¡Eder Militao! ¡Fred! ¡Dámino! ¡Atención! ¡Pelota al área! ¡Pelota al área! ¡Dámino! ¡Atención! ¡Pelota al área! ¡Pelota al área! ¡Impacto! ¡Sin problema la atajada del arquero! Vinicio Junior se mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡Lucha por no perderla! ¡Se dieron vuelta las cosas! ¡Y ahora! ¡El camino al gol! ¡El camino a la gloria! ¡Se mete en el área! ¡Trató de hacerla y David Wagi! ¡Pero lo cortaron justito! Vinicio Junior! ¡Alex Telles! ¡Avanza por la izquierda! ¡Y ahora quién lo para! ¡La pasa hacia adelante! ¡Siguió atento la jugada! ¡Y la cortó justo a tiempo! ¡Muy bien por ahí! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Mete el cuerpo! ¡Traga y gana! ¡Se queda con la pelota! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado del contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Gabriel Jesús! ¡Quieres cajada, por favor! ¡Magnéfico el uno! Gabriel Jesús hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. ¡Casemiro! ¡Gabriel Jesús, quien domina el balón! ¡Bien por la defensa! ¡Para el árbitro es falta! ¡Y tiene un tiro libre a su favor! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel! 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 ¡Rodrigo! ¡La filtra la carrera! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Saca el pelotazo para los delanteros! ¡Y se fue nomás! ¡Saca de meta! ¡Fred! ¡Fred! ¡No tiene suerte con ese paso en profundidad! ¡El pase era malo y no llega a destino! ¡Y se la termina regalando al contrario! ¡Un error de cálculo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Viene bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Despeja el peligro! ¡Al menos por ahora! ¡Pelota afuera! ¡Lateral! ¡Forsejea y recupera el balón! ¡Rodrigo! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡La juega por el medio! ¡Gabriel Jesús! ¡Qué terrible reacción! ¡Intentaron sorprender todo abajo! Acomodó bien al pie para que la pelota saliera al ras del césped pero no le pudo dar buena dirección ¡Neymar! ¡Revienta el balón! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! Esta no pudo ser pero es el camino a seguir ¡Hay que arriesgar un poco más! ¡Es el momento! ¡Ahora se va a poner más interesante! ¡Se la saca de encima! ¡Ahí! ¡La cara del compañero lo dice todo! ¡Wenkorte recupera la pelota en su propio campo! Llegó el pase y se anticipó a tiempo. Danilo. Falta, infracción. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. A Panamera una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Qué tontería, por favor. Sabiendo que está amonestado, ¿cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo. Pero la próxima se va afuera. Busca el arco. Aleja el peligro. Con ese despeje. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Ahora todos a correr para atrás. La tira larga cerca del área. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Pase largo el hueco. Saque de meta, dice el árbitro. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase. Marosich. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La pasa de nuevo al medio. Fred. Busca un compariero. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Y vuelve a recuperar el balón. Pasó muy bien. Gabriel Jesús. Pase cruzado de Danilo. Le entró muy mal a la pelota. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Busca al compañero. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. ¡Qué buena pelota le pusieron! Era un contra golpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. El que recibe es Giovedic. El balón cruza la línea. El balón cruza la línea. Es lateral. Giovedic. ¡Giovedic! 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 Queda hermilitado Fred Gana el balón trabando abajo Fred, fue un poquito fuerte A trabar esa pelota, es infracción Se gana la amarilla Ferecida, nada que discutir Marquinhos Vinicius Junior Taniglo Otra oportunidad No, si no, demasiado largo el pase No llega nadie a recibir el pase Y la pelota se va Joventich, está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Rodrigo Revienta el balón Revienta el balón El arquero está bien parado y se queda con el balón Fred Vinicius Junior Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Pase al hueco Pase al hueco Esta es clara Puede pegarle La tira lejos de su campo Vinicius Junior Vinicius Junior La abre al sector izquierdo Buen pase Brasil está apretando el empate Pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Le pegó el arco Joventich Si controla bien se va Neymar Estaba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Sale el balón Y se viene el cambio no más No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentas en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Casemiro La juega hacia adelante Brasil a esta altura Ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones Joventich saliendo con la pelota Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Vinicius Junior Gabriel Jesús A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Por la vez Atención que ya le pido ¡Gol! 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 ¡Golazo! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Danilo. Recibe en zona peligrosa. Está habilitado. ¡Viva! ¡Vicius Junior! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Enorme gol. Con un pase de tango incluido. Gapeta enfrentó al arquero. Y ahí un brazo. Se abrió, pasó a pura habilidad y descolocó al arquero para definirlo. No lo podían parar. Impresionante. Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia Si no pierden la serenidad Se les va a presentar otra oportunidad Abre el juego por la izquierda Alexandro Pase cruzado Alexandro Brasil a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones Fred Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Neymar Brasil está apretando el ataque Pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate ¡Alexandro! ¡Gran jugada! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate ¡Gol desmarque! ¡Atención! Le pega desde ahí ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Han dado un paso importantísimo para ganar el partido ¡Gol desmarque! ¡Somerbia definición con una precisión milimétrica! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate fue perfecta Lograron marcar una diferencia de dos goles ¡Gol! ¡Danilo! ¡Rodrigo! ¡Danilo! ¡Allí va pasando! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada del gol! La clave está en no desanimarse Si siguen generando situaciones es muy probable que se queden con los tres puntos Pasó muy bien ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo ¡Fred! ¡Alexandro! 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 Busca atacar por el lateral ¡Tira el centro! ¡Le va a pegar! ¡La pilota acaba de pegar el paro! ¡Despeja el peligro! ¡Al menos por ahora! ¡Sigue adelante con una genialidad! ¡Alexandro! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Salen de contragolpe! ¡Lo vio bien! ¡Busca el pase! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡Vinicius Junior! ¡La tira Vinicius Junior! ¡Se planta firme! ¡Y le roba la pelota! ¡Busca habilitar a ver si lo aprovechan! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Esta puede ser! ¡Tiene el remate! ¡Le pegó! ¡Le pegó nomás! ¡Marquíneos! ¡Nos quedan cinco minutos para el final! ¡No! ¡La maneja Tánilo! ¡Alón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡Pase cruzado de Rodrigo! ¡Dentro el arco! ¡La pelota milagrosamente lo ingresa! Danilo, decide jugar en corto Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Envío profundo a la carrera Pon el cuerpo y no lo deja avanzar Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Eder Militao Está claro que quieren cuidar la pelota Balón largo hacia adelante ¡Ah! Pero qué magnífico ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche La revienta Largo pilotazo a dividir La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Brillante maniobra Segunda hacia atrás Y vuelve a empezar Centro al área Se la venta porque sabe que puede hacerlo mejor Neymar Tira un pase largo al vacío Lindo pase abierto a la carrera Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Intenta un pase al vacío Gran corte justo a tiempo Linda chance de gol Puede ser Vinicius Junior Fred Alexandro Geder Militao Neymar La domina Rodrigo Rodrigo Neymar Señor Se acercaba Y Jesús ¡Qué buen intento Pero algo deliado! Distribuye por el costado derecho Geder Militao Se anticipa E intercepta Lo toca Ahora vuelve a infracción ¡Ahí tiro libre! Este jugador Tiene una aceleración fantástica Es lógico Que a veces tengan que frenarlo Con otros recursos Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando El juez dice Que es la última Pero no sé Si era Una infracción Para la segunda amarilla Se tiene que serenar Un poco O va a dejar A su equipo Con uno menos ¡Ahí va! ¡Venga de ahí! Se fue muy arriba del arco Gran quite Trabando con convicción Geder Militao Gabriel Jesús Que la domina Vinicius Junior Fred Prefiere no arriesgar Gabriel Jesús Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance ¡Qué bien lo vio! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! ¡Tres goles de diferencia! Y esto casi, casi está definido Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Hay tres goles de diferencia Por el momento Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Rodrigo Es un pase que rompe la defensa La cabecea puede ser Cabezazo Pero el rol arco El entrenador decide realizar Otro cambio En su equipo Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad La juega hacia adelante Gabriel Jesús Quien domina el balón Cruzó la línea final Saque de meta Gran corte Intercepta y gana el balón Ahora saque de banda Abre el juego Y lateraliza el ataque Se viene con todo Estupenda maniobra Saca el pelotazo Para los delanteros Vinicio Junior Gabriel Jesús Abre muy bien La defensa Con este pase Lindo espacio Encontró por ese lateral Se la lleva Neymar Forcejea Y recupera el balón Gran pase A través de la defensa Fred Alexandro Vinicio Junior Saca el peligro del área Con ese despeje Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si aguanta Vinicio Junior Busca el arco Muy desviado el remate Danilo Cuidado Disparó el arco Ya casi estaba festejando El sexto gol Arriba con los pulgios Tocaron al tiro La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!